Vamos a ver si esto despierta los lágrimas Marielo alcohol, dulce tormento, que tú vas a afuera, ven pa' adentro Marielo alcohol, dulce tormento, que tú vas a afuera, ven pa' adentro Mami yo te veo, ahí con tus amigas, la joda está en mi casa Y fue alegría, la mano con veros que tú te sandera No te veo, ahí con tu piel, no tienes la cabeza Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta Mi vida está abierta, tú sabes, tú puedes esto No me estás loco, tu amiga está bien rica No te hagas la barilla, te ha hecho en la pinta Y vamos pa' las pa' las pa' las pa' las pa' las de cortina Vamos pa' las pa' las pa' las pa' las de cortina Vamos pa' las pa' las pa' las de cortina Vamos pa' las pa' las de cortina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero aburrido, yo quieroeeeee Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora yo te veo, ahí con una nota Parece que era loca, me sacó la loca Ahora yo aprovecho, traigo la boca Solo pa' darle cuenta Yo quiero ella con socia Mi madre mía, mi clase de intriga Que ella se hace ya, la Santa María Nosotros somos locos, quiere también rica No se haga la bahía, le alzo en la pica Vamos, 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 vamos Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero que diga Vamos a la grave, un plato, un plato Vamos a la grave, un plato Vamos a la grave, un plato Vamos a la grave, un plato Vamos a meter en vuelo así Como lo que vio en la discoteca de Buenaví ¡Oye, mami! Yo no puedo escuchar No, yo quiero que te mueres de manera ok